Vuelven si cara, como se siga diciendo, si porque estaba brindísimo y te fue, no caíste atrás fue. No, porque yo le dije a ese tipo, ese tipo iba comiéndome como uno de ustedes, con un solo pincel. Hey, si cara, dame el dato. Hey, yo le dije a ese tipo. Para que la cruz con la cabina. Esto es tu plan. A pepe de un poco de frío... ...a copiarlo. ¿Cómo es así, manito? No, no, no. Oye, que la pisa está vendiendo en mi propósito. Eso cuando yo los piso... ¿Todo el rojo negante? ¿Todo el rojo negante? Hasta la guardia no se sale un poco. ¿Cómo que guardas? Tú para que tenés que correr. Tú no me involucren en eso, manito. Yo no sé nada Oye, dame buenas noticias ¿Cómo va a ser? Y así, ¿cómo va a ser? Y así, ¿cómo va a ser? Y así, ¿cómo va a ser?